Bueno, tenemos que seguir viviendo, como he dicho. Yo creo que si algo bueno podemos sacar de todo esto, es que nos ha hecho reflexionar sobre lo que es esencial, sobre lo que es fundamental, la salud y las relaciones sociales, que es lo que esta pandemia nos está amenazando. Tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar nuestro sistema sanitario, que es fundamental, y tenemos que cuidar también a nuestra familia, a nuestros amigos, y la manera de cuidar ahora a nuestra familia y a nuestros amigos es precisamente siendo prudente y no ir restringiendo desgraciadamente estas relaciones sociales. Muchas gracias, enhorabuena también por la labor que desarrolla ahí. María Angucha, se lo preguntaba antes, antes de realizar este acto, la vacuna parece ser que ya han anunciado que el día 7 va a estar en Reino Unido, va a llegar pronto aquí a la ciudad de Granada, pero mientras, hay que seguir, hay que seguir. ¿Qué consejo le da también a la ciudadanía para que continúe siendo prudente, no? Bueno, me reitero lo que han dicho ellos, tenemos que recuperar el estar en estas fechas con nuestros seres queridos, pero con los tres consejos, los de las manos y nuestra distancia social. Pero para la salud mental es fundamental aprovechar esos ratos con nuestra gente, aprovechar este rato, esta luz que nos da el árbol como signo de esperanza. Creo que es fundamental tenerlo como guía, ¿no? Una luz nueva. Y eso es lo que nos va a quedar. Bueno, usted ha sido, nada más y nada menos, es la directora de enfermería del hospital, una labor también muy dura, la que habéis tenido que llevar a cabo. Sí, hemos tenido que, como ha dicho Manuel, hemos tenido que doblar todos los recursos y triplicarlos, ver cómo nuestros compañeros enfermaban y teníamos que cuidarlos y nos han dado una gran lección. Todas las personas que pasan por allí nos dan una gran lección porque nos dan cariño. Es muy duro trabajar con ellos porque no reciben más visitas que somos nosotros, los sanitarios. Y puedo asegurar que intentamos transmitirles toda la fuerza de toda la gente que está en el proveedor, de todos los familiares, aunque no estén con ellos en las habitaciones, y de toda Granada. Un trabajo luego complicado porque hay que saber desconectar, llegar a casa y desconectar. Tiene que ser lo más duro. Veo que se emociona, ¿no? Sí, porque nosotros, aparte de enfermeros, médicos y sanitarios, somos personas y tenemos nuestros miedos de cómo va a estar nuestra familia, cómo va a estar todo, pero luego cuando llegamos al hospital la fuerza cambia, cambia, salen fuerzas de donde no existen. Muchas gracias. Con esa fuerza nos quedamos con ese mensaje positivo de que hay que salir, de que hay que continuar, arcovipo de Granada, y eso, lanzar ese positivismo, ¿no? Hay que apelar también a la fe, a la esperanza. Por supuesto. Y cuanto más negra es la noche, o cuanto más oscuro es el panorama, más necesidad tenemos de la luz. Y en ese sentido, a mí me da mucha alegría que se pueda encender este árbol que nos habla de la luz. Es símbolo, el árbol es un símbolo, un símbolo de que hay luz, hay luz a pesar de toda la oscuridad que pueda haber en la vida. Y a pesar de que seamos criaturas mortales y sabemos que vamos a morir, pero hay un amor infinitamente grande que no nos abandona jamás. ¿Y qué ha venido a estar con nosotros? Eso es lo que celebramos en la Navidad. Y entonces la luz que encendemos esta noche es un símbolo de esa luz que no se apaga, que es el amor de Dios por nosotros. Yo quiero, de manera especial, dar las gracias a todos los que en el mundo sanitario os habéis desvivido por los enfermos. Habéis ido muchas veces los ojos de Dios, las manos de Dios, la voz, la caricia de Dios en medio de los hospitales, las UBIs, y a todas las personas que han podido contribuir a aliviar el sufrimiento de tantas personas en este tiempo de pandemia. Solo quiero decir que hay una esperanza que no defrauda, hay una esperanza que es verdadera y es que el amor de Dios no se acaba. Y que la muerte no tiene la última palabra sobre nuestra vida, de ninguna manera. Justo lo que hemos aprendido en Navidad, justo lo que llevamos dos mil años celebrando y seguiremos celebrando mientras haya mundo, es que nuestra vida no desemboca en la muerte, sino desemboca en la vida infinitamente gozosa del amor de Dios. Ah, bueno, también me gustaría decir que esta luz, mientras estamos en esta vida, pues se traduce en dos cosas, que son las tareas importantes de la vida, porque la tarea de triunfar en la vida no es necesariamente acumular cosas y tener más cosas o así, sino aprender a amar, aprender a querer. No es tan fácil eso, necesitamos la vida entera a veces para hacerlo. Y dejar que resplandezca y que florezca en todos los sentidos nuestra humanidad. Hay muchas cosas en esta pandemia que nos invitan como a la desconfianza de unos con otros. Tenemos que guardar todo lo que se nos pide que guardemos, por el bien de la sociedad y por el bien de la salud. Pero que no disminuya eso en nada nuestra humanidad, nuestro afecto. Estamos hechos para ser amigos, estamos hechos para ser hermanas, estamos hechos para cooperar unos con otros, estamos hechos para querer. Y si renunciamos a eso, habremos renunciado a algo que hace que a lo mejor preservamos nuestra salud, pero esa salud sirve para muy poco, si no somos felices, si no seremos felices, si no comprensemos. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Tan emotivo, tan importante, y de ser de conocimiento a esos héroes que luchan, que continúan luchando contra la pandemia y que seguirán por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con un mensaje también deficiente, con un mensaje emotivo. ¿Qué le deciste a usted a este 2021 que pide para el nuevo año? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!